Hola chicos, bienvenidos a la clase de Física. Hoy vamos a ver el análisis de las gráficas distancia sobre tiempo, distancia sobre velocidad, velocidad con tiempo, aceleración con tiempo y otras. La primera gráfica que vamos a ver es la gráfica posición-tiempo. O sea, distancia sobre tiempo. La distancia aquí en estas gráficas la vamos a entender como la posición que tenía un móvil. Por ejemplo, nos dan esta gráfica y nos dicen, mire, esta es la gráfica que llevaba este móvil en un tiempo. Acuérdense que el tiempo es una variable independiente y la distancia va a depender del tiempo que se tarda. Y esta es la distancia que recorre. Ahora, ellos nos dicen, mire, a partir de la gráfica, ¿por qué no saca lo que se le llama la rapidez con la media con la que se viaja este cuerpo? Ahora, como es una línea recta, entonces para sacar cuál es la rapidez media, la rapidez media va a ser igual a la pendiente. La pendiente de la recta es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces necesitamos dos pares ordenados. Ah, ok. Y si se fijan, aquí los tenemos. 10,2. 10,2. Y tenemos el 2,10 en la cosa. Lo que vemos, estábamos leyendo. 2,10. Y 10,40. Ok. 10,40. Entonces, x1, y1 van a ser las componentes del primer paro ordenado y x2, y2 la del segundo paro ordenado. Entonces sacamos la pendiente, ¿verdad? Y nos dicen que va a ser y2 menos y1, 40 menos 10, entre 10 menos 2. Y esto es 30 entre 18. No, entre 8, perdón. 30 entre 8, ¿verdad? Entonces, no, 8 es aquí. Aquí no es 10, aquí es 8, perdón. Aquí es 8, aquí es 8. Entonces, por lo tanto, aquí no es 10, sino que aquí es 8. Y 8 menos 2, 6. Y 30 entre 6 nos da a 5. 5 metros por segundo. Quiere decir que esta es la velocidad media a partir del gráfico. O sea, hay que aprender a leer el gráfico, ¿verdad? O sea, ahí disculpen que me he jugado en la cota. Ahora, otro gráfico que podemos llegar a tener y que es de mucha, mucha, mucha utilidad. En este tipo de problemas casi siempre nos dan los gráficos. O, nos van a dar los datos para que hagamos el gráfico. Pero, por regla general, insisto, siempre nos dan los gráficos. El otro es la gráfica, ya, velocidad, velocidad, tiempo. ¿Ok? La gráfica, velocidad, tiempo. O sea, velocidad con respecto al tiempo. En esta gráfica, de igual manera, ¿de acuerdo? Podemos sacar si un móvil lleva una velocidad constante en un tiempo determinado. Por ejemplo, podemos tener la gráfica, ¿sí? En la cual nos dan uno, dos, y ahí es un tiempo en segundos. Recuerden decir que el tiempo es la independiente. ¿Ya? Y tenemos diez, veinte, treinta, cuarenta. Y esta es la velocidad, que es en metros por segundo. ¿De acuerdo? Y nos dicen, miren, fíjense que este móvil ya se mantiene a veinte metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué podemos analizar? ¿O qué nos dice la gráfica? Como no hay variación, ¿verdad? No hay variación de la velocidad. O sea, porque no hay una variación de la velocidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, podemos decir, o podemos concluir que el móvil va a velocidad constante. ¿De acuerdo? No varía la velocidad a una velocidad constante. Ahora, si hubiera una gráfica, entonces habría que sacar la pendiente y tendríamos que ver la velocidad en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Eso sí hay que hacer. Entonces, ahora, otra gráfica que nos puede servir son el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Recordemos que esto lo vamos a ver en la siguiente unidad. Vamos a ver los diferentes tipos de movimiento que hay. Pero recordemos que nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Esto, el hecho de que aquí el móvil vaya a una velocidad constante, esto pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, podemos tener también, dentro de la gráfica de la velocidad o del tiempo, podemos tener la gráfica de la aceleración con efecto al tiempo. ¿Ok? La gráfica de aceleración, ya, aceleración-tiempo. Y cuando tenemos la gráfica de aceleración-tiempo, que es A sobre T, aquí vamos a hablar del movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aquí, vamos a recoger el metro. Y aquí, no, la gráfica no es una línea recta, sino que aquí, la gráfica, solo la vamos a bosquear. ¿De acuerdo? En este caso, se pueden dar dos tipos de gráfica. ¿Ok? Se pueden dar dos tipos de gráfica. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. Recordemos que siempre en el eje de la C va a ir el tiempo en segundos, vamos a tener la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, el tiempo en segundos, y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, podemos tener dos tipos de gráfica, ¿sí? Podemos tener un tipo de gráfica exponencial, que se abra de esta manera para arriba, que es, que vaya aumentando la aceleración, o, podemos tener un tipo de gráfica, que vaya hacia abajo. ¿Y qué significa que va hacia abajo el tipo de gráfica? Significa que la aceleración va disminuyendo. Y cuando la aceleración va disminuyendo, chicos, eso es lo que nosotros le vamos a llamar, o vamos a conocer, como desaceleración. Un ejemplo práctico es cuando vamos en el bus, o cuando vamos en el carro. Bueno, si hay un alto, o hay un semáforo en rojo, ¿qué es lo que hace el que va manejando? Disminuye la velocidad y frena. Cuando disminuye la velocidad, disminuye la aceleración, hasta llegar a cero. ¿Por qué? Porque nos tenemos que detener, no podemos tirar el semáforo en rojo, no podemos tirar el alto sin ver que no venga nada. Entonces, allí ocurre una desaceleración. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la velocidad. Entonces, los gráficos nos van a servir para estudiarlos, para leerlos, para interpretarlos. En el movimiento, como les repito, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Ahí no hay aceleración. Por ejemplo, cuando le decíamos a la... Yo me acuerdo que mi abuelo, en cual descansa, tenía un subvolvario, y varias veces fui con él, y él, buuuu, y el carro es volvario pidiendo el segundo. Y una vez le dije, abuelo, que hay que meterle el segundo. Ah, cállate, he dicho que bueno, ¿sabes? Entonces, o sea, los abuelitos así son, ¿no? Entonces, muchas veces así te cuesta. Entonces, cuando nosotros hacemos los cambios en la caja del carro, o el motorista del bus hace los cambios, ahí va aumentando la velocidad. Pues también va aumentando la aceleración. Pero cuando va disminuyendo la velocidad, disminuye la aceleración, y ocurre una desaceleración. Entonces, el gráfico es de esta manera, porque en un momento dado, el gráfico va a topar con el eje de las ejes, y va a ser, y va a haber una aceleración cero, en un tiempo determinado. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Con este tema vamos a terminar la unidad 1. Hasta aquí vamos a llegar con la unidad 2. En el siguiente video de física, vamos a empezar en la siguiente clase, la unidad 2. Acuérdense que el video lo puede pausar, lo puede volver a ver en la clase de Zoom. Parte práctica, aclaramos dudas, y seguimos adelante. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.